¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos, una nueva semana, ¿verdad? Muy bien, corazones, vamos a empezar la clase del día de hoy llenos de energía y primero saludando a Diosito en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Manos juntitas, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar, vamos a pedir por todas las personas que lo necesitan, por los enfermos, por los niños, por nuestra familia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a cantarle una hermosa canción al niño Jesús. El niño Jesús, el niño Jesús iba a la escuela cargando su cruz, cargando su cruz sobre sus sombritos. Aprendía la lección, aprendía la lección y se ganaba un chocolate, un caramelo para su mamita. Lo hizo por ti, lo hizo por mí y durmió en la cruz. Muy bien, corazones. Y ahora vamos a ver cómo se encuentran ustedes. ¿Cómo están, mis niños? ¿Cómo están? Muy bien. Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible por ser buenos amigos. ¿Cómo están, mis niños? ¿Cómo están? Muy bien, bravo. Muy bien, mis amores. El día de hoy vamos a trabajar un tema que vamos a continuar hablando del tema de la semana pasada. ¿Te acuerdas que habíamos estado hablando del agua? Muy bien. Hoy día vamos a hablar de la importancia del agua. ¿Correcto? De la importancia del agua. ¿Para qué será importante el agua? ¿Para qué? A ver. Sí, para las personas, para los animales, para las plantas. ¿Y para qué más será importante el agua? Muy bien, excelente. Pero, ¿qué te parece si lo que tú me has dicho lo vemos en este hermoso PPT? Muy bien, queridos niños. Hoy día vamos a hablar sobre la importancia del agua. Vamos a estar atentos a lo que les voy a explicar. Vamos a recordar lo del agua de la clase anterior. Decíamos que el agua no tiene olor, ni color, ni sabor. ¿Correcto? También hemos indicado que el agua tiene tres estados. El estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Si observamos en el sólido, vamos o va a estar representado por el hielo. Si observamos el estado líquido, vamos a ver el agua, ¿verdad? Y si observamos el estado gaseoso, observamos una olla hirviendo, ¿no? El vapor. ¿Correcto? No te olvides que el agua tiene tres estados. ¿Cuáles son? Sólido, líquido, gaseoso. Muy bien, queridos niños. Vamos a observar esta imagen donde vamos a explicar el ciclo del agua. El agua de los mares se calienta por el sol. Entonces se va a evaporar, formando las nubes. Las nubes, cuando están muy cargadas, va a empezar a llover. Y esta lluvia va a caer a las montañas, formando un río. Este río va a desembocar en el mar. Y nuevamente va a empezar el ciclo del agua, donde el agua del mar se va a calentar por el sol, se evapora, se forman las nubes, se realiza la lluvia, la lluvia cae, se forma el río y el río desemboca en el mar. Como ven, todo es una secuencia. Yo te pregunto, ¿el agua será importante? A ver, este niño está pensando. ¿Tú qué opinas? ¿El agua será importante? ¡Claro que sí! El agua es muy importante. Mira este niño y está pensando, ¿para qué será importante el agua? Observamos esta gota. Mira, observa esta gota que tenemos por acá. Y yo te voy a preguntar, ¿qué observas? Hay plantas, hay animales, hay flores, hay personas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el agua es muy importante para todo lo que conforma la gota de agua que observamos en esta imagen. Así es, queridos niños. El agua es importante para las personas, animales, plantas. Sin eso, sin el agua, no podrían vivir. ¿Correcto? Por eso tú tienes que cuidarlo. El agua es utilizada para bañarnos, para asearnos, para lavarnos la carita, para lavarnos los dientes, para estar bien limpiecitos, ¿correcto? Pero, ojo, no debe desperdiciar mucho el agua, ¿ok? También es importante para lavar la ropa. Sí, mira, si observamos estas dos imágenes, ¿no? La señora está lavando en la tina la ropa y la otra señora está lavando en el lavadero, pero el caño está goteando, ¿correcto? Si tú no lo utilizas porque estás refregando de repente la ropa, debes de cerrar el caño, ¿ok, chicos? También el agua es muy importante para cocinar, para lavar los platos, ¿sí? Para preparar la comida, para que la mamá pueda hacer un refresco. Pero también es importante para limpiar estos platos, estas ollas, el tenedor, la cuchara, para que estos utensilios de la cocina estén limpios. Pero mira, observa esta imagen. Esta señora está jabonando el plato, pero mientras tanto tiene el caño abierto. Eso no debe de ocurrir. Tienes que cerrar el caño mientras que se va jabonando todos los platos. Una vez que ya los tienes todos jabonados, recién abres el caño para que puedas enjuagar, ¿ok? Todos los utensilios. Siempre hay que observar esto cuando mamá o papá están haciendo estos quehaceres de la casa. Muy bien, también podemos utilizar el agua para limpiar, ya sea el piso, ya sea la mesa, o alguna parte de nuestra casa, de nuestra oficina, del trabajo, etcétera. ¿Correcto? El agua es muy importante para realizar todas estas actividades. Mira, ahora acá observamos, ¿no? Que también es importante regar para regar las plantitas, las plantas, utilizando una regadera o utilizando una jarrita. Pero si vas a utilizar la manguera, debes de hacerlo correctamente, no desperdiciando tanta agua, ¿ok? El agua es el elemento indispensable en la vida del ser humano, las plantas y los animales. Por eso es muy importante cuidar el agua. ¿Por qué lo tenemos que cuidar? Porque es tarea de todas las personas mantener y cuidar el agua, no desperdiciar. Si ves caños abiertos, cerrarlo. Si el grifo está, por ejemplo, en el baño, el agua está pasando, mamá, papá, cambia, arréglalo. No debemos permitir. Porque imagínate, ¿qué pasaría si no existiera el agua? Las personas podrían vivir, las plantas se secarían. Los animales, ¿qué pasaría con los animalitos? Por eso es muy importante cuidarlo, ¿ok, chicos? Si regamos el jardín con un balde o regadera, en lugar de manguera, ahorramos más de 60 litros de agua por hora. Si cerramos la llave mientras lavamos los platos y la usamos solamente para enjuagarlos, ahorramos 100 litros de agua. Si cierras la llave mientras te lavas los dientes, ahorramos 30 litros de agua. Si cierras bien la llave, evitas que gotee y ahorramos 80 litros de agua por día. Si lavamos el auto con un balde y no con la manguera, ahorramos más de 120 litros de agua por hora. Por eso es muy importante cuidar el agua. Como dice, cuídala porque nuestra vida depende del agua. ¿Correcto? ¿Para qué usamos el agua? La usamos para las personas, para las plantas, para los animales. Las personas beben, se lavan, limpian, lavan la ropa, etc. Las plantas toman el agua por sus raíces para poder vivir. Y los animales también beben el agua y algunos viven en el agua. Por eso, les vuelvo a repetir, cuidar el agua es tarea de todos nosotros. Ok, mis amores, ya saben que debemos de cuidar el agua porque el agua es vida. Es vida para las personas, para los animales y para las plantas. Continuamos con nuestra clase. ¡Muy bien, corazones! ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? Sí, ¿verdad? Hemos visto que el agua es muy importante para estar limpios, para tomarlo, ¿no? Para hacerlo hervir y tomar, para hacer refrescos, para hacer la comida, para bañarnos, para bañar a nuestra mascotita, para regar las plantitas, ¿verdad? Es muy importante entonces cuidar el agua, ¿verdad? Claro que sí, ya hemos visto todo en nuestro PPT, ¿no? Con esas imágenes en donde nos indica cuál es la importancia del agua. Muy bien, mis amores, por eso es tarea tuya, tarea mía, tarea de todos, cuidar el agua. ¿Correcto? Muy bien, mis amores, espero que esta clase del día de hoy les haya encantado y ya sabes, a cuidar el agua. Muy bien, ahora sí nos despedimos hasta otra oportunidad. Un beso, un abrazo, quédate en casita, lávate tus manitos constantemente con agua y con jabón. Obedece a mamá, obedece a papá y pasa un hermoso día. ¡Chao! ¡Gracias!